Buenos días, buenos días, Gael y Gok de este lado Bueno, hoy tuvimos actualización Y nos salió Mirio Togata Vamos a ver, vamos a probar suerte con él Primeramente, desde el anterior, ya yo tenía guardado esto Ya yo lo compré Entonces, como necesitaba tener un poquito de hit rate Déjame ponérselo a este personaje Déjame ver, ok Necesito ponerle un poco de hit para que falle menos Bueno, ahí va quedando, ahí va quedando ya el hombre Va quedando bonito, ya casi 28 Ok, vamos a ver como nos va con este personaje Tenemos 64 tirada, vamos a ver si tenemos suerte y sacarlo antes Uh, la primera, Dios mío, qué suerte tenemos Oh my lord Oh sí Todo eso es tener suerte Ya lo llevamos una vez Vamos bien, vamos bien Este video va para Prone Cun, chole, Dios está de mi lado hoy Ok Vamos a comprar esto Son de las mejores cosas que uno puede comprar Actualmente Ok, ok Vamos, vamos, vamos Esas monedas yo las voy guardando para el próximo evento Esta es Chips Coin Es Spirit Coin, perdón Vamos, vamos Salga otro Uno más, uno más, uno más ¿Qué me habrá salido ahora? Ok, no me quejo Oh, me salió el custom de él Bien, bien, bien Bueno, como pudieron ver Me salió una vez Yo creo que consigo dos o tres veces ese personaje o más Porque Oh, tampoco puedo comprar esta Me estaba olvidando Vamos a darle 10 más entonces Vamos, vamos Más o menos No me quejo No me quejo Yo voy a guardar Voy a guardar Estos puntos Y no voy a tirar más ya por hoy Déjame ver Ok Nada mal, nada mal Vamos bien Ahora una cosa Para la gente que siempre está dudosa Con la velocidad Yo tengo 15.420 de velocidad ¿Verdad? Voy a subir estos, miren Ahora tengo 16.000 ¿Vieron cómo subió? Casi 1.000 de velocidad Y hubo mantenimiento Pero no sé qué arreglaron tampoco Ni que pusieron nuevo Oh, pusieron el nuevo evento Voy a apostar por mí Pusieron el nuevo evento The Treasure Hunt Vamos a verlo Bueno, vamos a ver primero Antes de seguir Si me dieron Oh, esto está bueno Voy a comprar No, no me interesa Tampoco Vamos a ver Esto probablemente No lo voy a guardar Ok Vamos a ver El nuevo evento Ok, yo hago eso ahora El nuevo evento Treasure Hunt Treasure Hunt Exchange Shop Obviamente me voy por estos Son los que me interesan actualmente Giveback Es para que quiera meter dinero Ok, yo voy a coger esto 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 Y esto Que es lo que me interesa No me puedo conseguir esto Déjame ver Daily Quest Vamos a probar esto Para ver si me dan más Vamos a probar esto 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 Y el equipito va cogiendo forma Vamos a ver Si me dan de las De las lupitas Para yo poder Déjame ver Yo no veo que me dan de las lupas O sea no entiendo Donde puedo conseguirla Daily Quest GIF Será Será siendo Normales Déjame ver Tampoco Tengo que llegar al personaje a level 80 Todos me faltan dos Lleva mucho tiempo la verdad Déjame meterle Defensa Tengo rojo Ok Déjame cambiarlo por este Un poquito más de defensa Este muchachos Ok Ok vamos a probar Tenemos un poco de suerte Ok Next floor Ok next floor Ok next floor Vamos a ver Perfecto vamos bien Vamos bien Oh ya no tenemos Bueno vamos Me faltan 20 diamantes Para completar eso Cuando yo podré conseguir 20 Oh bueno aquí Vamos a ver eso 100 diamantes Y ya lo tenemos Vamos a treasure hunt Compramos este De 77 Seguimos excavando A ver como nos va Ok Ok Vamos next floor Que lo que andamos buscando Es muy importante En estos tiempos Wow Si mismo Si mismo Si mismo Es muy difícil Este Si aquí Que es esto No me interesa Eso la verdad Y esto Entonces sería esto Esto y esto 200 200 de aquello Bueno así está bien Me imagino Vamos Tenemos que sacarlo Los tres Me imagino Vamos a ver Siguiente Ok ¿Hasta cuánto piso Llegará a esto? Bueno ahí está Por hoy Ok No podemos sacar otro Yo con esto Epic hit Yo quiero Quiero tratar de Poner estos muchachos Que peguen más A ver Tengo hit rate 21% No está mal Está bien Bueno ese fue el evento Muchachos Bueno ya tenemos Mr. Mario 9 Nos falta uno Para tirar los 10 Será esperar Aquí con 80 Conseguimos Tres más Será más luego ya Espero que le haya gustado El video Cualquier pregunta Duda Que tenga Por favor Dejale en los comentarios Hoy Ayer ganamos Yo subí un video Que ganamos El UBA League Vamos a ver Si ganamos El Hero Hoy Que siempre Al final Pierdo Espero que le haya gustado El video Y disfruten Ya ustedes saben Esto es Yo subí un video Gracias.